Soy yo, como estás tú, no podía dormir, estoy muy solo, solo, solo y tal vez, también muy sola estés, y me puedas invitar. Sé que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, decir, decir. Ella sin ti, no puedo vivir, es mejor morir de amor. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber, si esta noche no estaré contigo. Ah, solo llamé, para saber, si estaba sola. Ah, y si está él, di por favor, que me he equivocado. Adiós, con solo oír tu voz, me siento tan feliz, y te amo, te amo tanto. Si alguna vez, me quieres ver a mí, solo tienes que llamar. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy, mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber, si esta noche no estaré contigo. Ah, solo llamé, para saber, si estaba sola. Ah, y si está él, di por favor, que me he equivocado. Ah, solo llamé, para saber, si estaba sola. Ah, y si está él.